La pasada clausura del Club 21 indica que hay una cierta línea para que no nos dejen trabajar, dijo el representante legal de esta casa de juegos. El licenciado Daniel Domínguez explicó que Protección Civil ya había acudido a una inspección previa, dejándoles varios puntos por regularizar, por lo que al haberlo solucionado, llevaron de nueva cuenta esta dependencia encabezada por el capitán Daniel Álvarez, quienes de todas formas rebuscaron hasta nuevamente encontrar irregularidades, lo que le sirvió de pretexto para la clausura. Sí, increíblemente está ocurriendo una serie de anomalías con el ayuntamiento. Realmente yo siento que existe una línea directa del ayuntamiento, no sabemos si viene directamente de presidencia municipal o de dónde, para entorpecer totalmente la apertura y el funcionamiento de la sala de juegos. La única finalidad que ellos tienen es buscar la manera de que nosotros no podamos operar, no solo afectando a la empresa, afectando a todos los trabajadores, afectando a 40 familias que dependen económicamente de esta empresa. No les importa, es una pena que tengamos autoridades que tengan esta actitud de, en lugar de facilitar las cosas para las empresas para que haya nueva fuente de ingresos y nueva fuente de trabajo, no buscan entorpecer las cosas, buscan entorpecer el funcionamiento de las empresas por situaciones personales, por actitudes egoístas, porque aparentemente no cumples con lo que ellos, con las caprichos y exigencias que ellos están pidiendo, que no están en la ley. Nosotros nos acercamos a Protección Civil antes de la apertura y pedimos una serie de indicaciones de qué se requería. Fue gente de Protección Civil, revisaron las instalaciones. Si te das cuenta, me gustaría mostrarte, en forma extraoficial, el inspector que fue de Protección Civil, nos puso todos los requisitos que necesitábamos, indicaciones, diagramas e incluso nos dio su número de celular. Cuando cumplimos con todo esto, es que nosotros mismos pedimos la inspección a fin de que nos den nuestra constancia, nuestra acta de que ya estamos cumpliendo, que ya cumplimos con todas las indicaciones de Protección Civil. E increíblemente, primero habilitan un horario extraordinario para hacerlo, de las 7 de la noche a las 12 de la noche. Empiezan a revisar con toda minución cada detalle, inclusive poniendo cosas que no están, cosas mentiras realmente. La ley de Protección Civil establece que la única forma en que ellos pueden clausurar durante una inspección es cuando no existe la seguridad, no cuando existen ciertas irregularidades. Si existiesen irregularidades, como ellos están diciendo, ellos tenían que habernos dado 5 días hábiles para cumplir y corregir esas irregularidades. No podían proceder a la clausura inmediata. El representante también accionista de la Casa de Juegos resaltó que han buscado proceder siempre de acuerdo a derecho y ha pegado a lo legal, pero con este tipo de actitudes y obstáculos por parte de la autoridad no se puede seguir el mismo juego, por lo que dijo procederán en acciones legales y demandas tanto a nivel federal y civil en contra del director de Protección Civil y el ayuntamiento. Ellos habían rendido un informe justificado ante un juez de distrito. En este informe ellos habían comentado que no existía ninguna orden de clausura. Tengo las copias certificadas del amparo. Este es un amparo, acto reclamado, orden de clausura, copias debidamente certificadas, como podrás notar. Y aquí está el informe del señor Daniel Álvarez Villanueva, director de Protección Civil, donde dice no es cierto el acto reclamado. Es decir, indican claramente. Obviamente, seguiremos tratando de cumplir con las indicaciones que nos den. Pero independientemente de eso, sabemos que ellos no están dispuestos a darnos los permisos. Harán lo sumo posible, y lo han dicho públicamente. Allí no se va a abrir. Lo han dicho públicamente diferentes autoridades. Noten esas actitudes. Noten esa prepotencia. Es una lástima, repito, que tengamos este tipo de autoridades. Asimismo, dijo que de todas formas buscarán cumplir una vez más con lo requerido por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, se espera que nuevamente salgan con que aún algo más les faltará y que detendrá que allá abran sus puertas, por lo que solo se está en la espera del resultado de su amparo, con lo que se podrán respaldar para que un juez federal les dé la orden de quitar sus sellos de clausura. De hecho, el juez de distrito muy probablemente ordene una inspección del lugar y precisamente corroborando que existen sellos de clausura, muy probablemente ordene la apertura de esos sellos, nos concedan el amparo, y también en materia administrativa. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ricardo Méndez.